muy buenas a todos una vez más aquí desde el canal de sabadey united elocución de soccer bien estoy aquí con mi th10 y bueno pues hacía un tiempo ya que no subía nada al canal la verdad que no ha tenido mucho mucho tiempo últimamente y bueno hoy que he visto un rato pues me ha parecido interesante poder traer al canal pues un ataque con th10 esto que el th10 como sabéis tiene tiene serias dificultades no es un ayuntamiento la verdad que complicado en el cual pues cuesta cuesta planear bien entonces realmente pues bueno me ha parecido interesante traer este ataque como veis mucho verde si son los protagonistas del ataque los babies y bien son una serie de ataques que quiero traeros de farming que como podéis comprobar esta es la composición que básicamente uso pero es variable esta composición la uso pues porque me ha parecido bien para poder enfrentarme a cualquier aldea en el castillo si os fijáis llevo un montapuercos pero bueno es un ataque también que encuentro que sería válido para para guerra sino al menos en torneos que está muy bien el poder asegurar dos largas en ataques fresh puede ir muy bien para lanzar el queen walk y un más babies siempre como digo dependiendo de la aldea pues bueno podéis ir modificando un poco la composición yo apostado por esta para el farmeo y la verdad que no viene nada mal gastamos poco oscuro y casi todo lo oscuro que podemos robar viene de forma limpia viene de forma neta yo lo tengo ya casi acabado este de h10 lo tengo full solamente me falta creo que un hechizo de oscuro y ya está con lo cual pues bueno estoy aprovechando para hacer también mis mis inventos bien si os parece vamos a ir poniendo algún ataque y vamos vamos relatando y para que vayáis viendo pues realmente como escogido la manera de hacerlo bien vamos con este ataque por ejemplo así me acuerdo y lo voy relatando y os voy explicando realmente como como utilizo esta esta composición que llevo de queen walk más babies bien inicio el queen world por las tres si os fijáis voy barriendo un poco con algún baby puesto que llevo 14 los voy empleando un poco pues bueno para hacer funnel a la reina y para ir limpiando bien realmente tengo que ir eliminando los antiaéreos la finalidad del ataque realmente es esa es ir limpiando antiaéreos nos vamos ayudando sobre todo la artista es la reina sin lugar a dudas y luego pues bueno voy barriendo o me voy ayudando para funnel o voy barriendo el resto de defensas con los babies pero realmente sigue haciéndole un poco de camino aquí se me complica un poco el castillo es un es un golem tiene mucha mucha vida el mayor con el mago que llevo para sacármelo antes de encima si no se me puede hacer realmente eterno y como os digo pues bueno pues es ir haciéndole un poco como como el camino la reina vale para que ella pueda realmente ir moviéndose por la aldea nos vamos ayudando con las furias para no perderla y siempre que podemos y eliminamos algún antiaéreo fijaos sino con los antiaéreos cuando cuando lanzase los babies pues morirían rápidamente no entonces tengo que ir limpiando el camino para que ellos es fijáis voy limpiando de esa zona y aquí si no recuerdo mal voy a tirar el rey y la forma de emplearlo quiero que lo vayáis viendo como voy a empleando lo tiro por las 12 el rey fijaos en este antiaéreo de aquí es lo que me quiero quitar de encima aquí tiró este baby vale para que me ayude a hacer un poco de panel para que entre el rey ahí me cargo el antiaéreo la reina si os fijáis baja hacia las 6 para quitarse el tercer antiaéreo tiro ahí los montapuercos lo que haré con la sanación en este caso es para quitarme el cuarto antiaéreo con los montapuercos si os fijáis en en diferentes en los diferentes ataques que os voy a ir pasando vamos a ir viendo realmente cómo voy quitando los antiaéreos con el queen world utilizando el rey o utilizando los montapuercos si os fijáis ya todos los antiaéreos eliminados tiro aquí de 6 a 9 tiene unos 6 babies que me han sobrado si me sobra una furia como me ha sobrado en este caso pues la empleo también llevo unos esqueletos si os fijáis esto esto es en función los esqueletos realmente los utiliza sobre todo cuando me sale una inferno en único objetivo pues viene fenomenal para poder distraer a la inferno si fijáis la aldea ya prácticamente está ya que era el pleno y esta es la manera como bueno pues como he resuelto la primera repetición que os acabo de poner no perfecto pleno como veis no tenía bueno es una aldea que evidentemente es una aldea de farming pero os digo también funciona en también funciona en guerra si se puede hacer un ataque que me parece diferente me parece divertido bien lo ha hablado hoy con sami y lo he querido traer al canal para explicarlo un poco vamos con esta repetición ahora vamos a ver otra modalidad más un poco la música en esta si os fijáis tengo un poco de ventaja hay una inferno que está en construcción bueno igualmente para que vayáis viendo no un poco la forma de emplear este ataque o al menos como lo resuelvo yo si os fijáis voy a poner este antiaéreo para que se lo quite la reina como si no recuerdo mal lo que voy a hacer es que este antiaéreo de aquí voy a utilizar el rey para meterlo para que elimine ese antiaéreo la reina se carga el primer anti sale de un castillo me tiro el veneno la reina sigue avanzando utilizando algún baby como veis va a ir haciendo camino a la reina aquí pues bueno hay que ir utilizando furias obviamente si no la pierdo muchísimo daño ahí con las dos ballestas la reina se dirige hacia este antiaéreo de aquí eliminará ya el segundo ya veréis como eliminó el tercero usando el rey lanzo este baby aquí para que no se me desvíe como el rey ahí en las tres más o menos abro para que elimine ese antiaéreo la reina ya estoy está eliminando el segundo y ahora con el rey pues me sacaré el tercer antiaéreo queda uno en las 12 todo esto veis voy tirando babies suerte ahí ha caído una bomba negra no pasa nada tengo más me quedan siete todavía voy aprovechando toda esta zona lateral para ir tirando los babies ya fijaos no como utilizó los los montapuercos puede tirar en el antiaéreo de las 12 ahí me ayudó una sanación se ha eliminado los cuatro antes de los cuatro antiaéreos y ahora ya pues soltar el resto de babies veis nos vamos soltando ya no hay problema los babies es inevitable que se junten pero al principio hay que irlos tirando un poco separados para que ellos se puedan enrabiar e ir limpiando con mayor eficacia luego evidentemente ellos van a juntar y van a perder la habilidad de rabia pero bueno como son tantos y ya la aldea prácticamente está hecha pues bueno otra de la aldea que caerá y está pues la resuelto de la manera que acabáis de ver bien voy a enseñar otro ataque más y ya está digamos un tercero vamos a poner vamos a poner este por ejemplo simplemente es por eso para que vayamos viendo un poco las modalidades de poder usar este ataque aquí si no recuerdo mal meto la reina hasta adentro pilla muchísimo dps pero bueno no hay problema utilizo las furias me quito el primer antiaéreo de encima ahí pues bueno me van a estar pegando las dos ballestas la torre de arqueras abro igualmente aquí decirme decidió meterme a lo bruto fijáis voy limpiando aquí con tres babies siempre a una distancia prudente para que vayan enrabiados o lo que os digo luego finalmente se juntan igual no pierden la habilidad pero en principio la reina ahí sufriendo muchísimo pero bueno no hay problema voy utilizando mis furias aquí si no recuerdo mal está antiaéreo lo resuelvo con él con el rey y con los montapuercos así pues voy tirando la reina orientada bueno subiendo a la aldea hacia las nueve caerá el segundo antiaéreo llegamos empleando las furias vamos tirando más montapuercos para bueno ir limpiando ir haciendo camino en realidad consiste en esto en quitarnos los antiaéreos ir haciendo como un poco de pasiva a la reina aquí con cuidado si no se nos puede hacer de día veis aquí como empleo el rey de tanqueo para poder entrar con los montapuercos y ahora ya van directos a eliminar ese tercer antiaéreo pero la sanación la verdad que son bastante útiles porque además por la sanación pues me quitan fijaos lo que me quitan aquí me quitan la ballesta y la inferno y la reina que se posiciona y bien para tirar tumbar el último el último antiaéreo y ahora ya sí tirar pues al resto de babies que realmente me han sobrado y aquí ya cuando lo tiro todo porque ya prácticamente pues la aldea la tengo hay que vigilar sobre todo mucho el tiempo en este ataque porque si nos enredamos mucho con el queen wall y no vamos utilizando bien los bebés y vamos limpiando se nos puede hacer de día y bueno y a lo mejor la aldea pues la tenemos pero no conseguimos el pleno fijaos que en algunos ataques realmente me he quedado con un 90 y largos entonces hay que gestionar bien el tiempo pues bueno ir echando hechizos y ir echando los babies y saber usar los montapuercos cuando tocan como digo es un ataque que podemos utilizar también en guerra y bueno se puede adaptar de diferentes formas todo dependiendo del tipo de aldea que vayamos a atacar no también se pueden emplear globos en castillo llevar alguna aceleración en fin sobre todo las en los esqueletos viene muy bien cuando enfrentamos a única a infernos de único objetivo para poder distraerlas y tirar algún baby o tirar incluso la reina no la reina y con el queen walk para que no sufra y no nos la maten bien pues nada más simplemente pues bueno quería traer al canal este este ataque que me ha parecido diferente y una forma divertida también pues de farmear y así poder practicar para para guerra que al fin y al cabo es lo que nos gusta no los ataques de guerra bien pues lo que voy a hacer ahora es que os voy a dejar los ataques para que podáis verlos otra vez yo con esto ya me despido y cuando bueno pues cuando me sea posible y el tiempo me lo permita pues iré trayendo algún vídeo al canal bien pues voy a aprovechar para dejaros los ataques y nada pues me despido hasta otra ocasión un saludo es de sabay united que vaya bien hasta pronto un saludo y No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.